Desde la quebrada Las Ánimas, en el corregimiento La Cecilia, el municipio de Teorama, el líder campesino Yamir Carrascal, expresa su preocupación ya que luego de un año de registrar la tragedia para una familia venezolana, quien al tratar de cruzar por esta zona fue arrastrada por la corriente y en la cual fallecieron dos menores de edad. En el momento, por parte de las autoridades locales y departamentales, no han llevado a cabo el inicio de las obras tales como puentes, que salvaguarden la integridad de los habitantes de esta región. Nosotros hacemos las denuncias y pedimos al gobierno nacional, departamental, gestionar los recursos para la construcción de puentes en Quebradas y en el río Catacombo. ¿Cuántas vidas más, cuántas familias más tienen que perder sus vidas al momento que se arriesgan a cruzar una quebrada como esta o del río? Nuestra solidaridad y abrazo de condolencias para estas familias. Qué triste que al terminar el periodo del gobernador Silvano no dejen en nuestra región de Catacombo tan siquiera una hamaca o un puente. Esperamos que el nuevo gobierno invierta en el Catacombo para poder construir nosotros un desarrollo y una paz permanente en nuestra región de Catacombo. Con este llamado al gobierno nacional, el representante comunal espera que se dé una pronta solución a esta situación que no solo se presenta en esta zona sino en todos los territorios del Catacombo y ha cobrado la vida de varios habitantes en lo que han denominado un abandono total por parte del gobierno.